Santa Fe Clan envía mensaje a su hijo Luca y responde a detractores El rapero mexicano Santa Fe Clan decidió abrir su corazón en las redes sociales y compartir un mensaje dirigido a su hijo Luca pues recordemos que el rapero emprendió su gira por Estados Unidos razón por la cual se mantendrá un tiempo alejado de casa y la posibilidad de ver a su hijo será menor a lo acostumbrado sin embargo, sus sinceras palabras no fueron recibidas de manera comprensiva generando duros comentarios por parte de los internautas tras su separación de Mayanazor, los seguidores de Santa Fe Clan e internautas en general asumieron erróneamente que se había distanciado de su pequeño hijo Luca además de que su breve romance con Kareli Ruiz alimentó la idea de que el rapero se encontraba ausente en la vida del pequeño cuestión que han desaprobado y reprochado en varias ocasiones por medio de redes sociales en un intento por aclarar la situación y enfrentar los comentarios Santa Fe Clan decidió compartir la realidad de su situación y mostrar su lado más vulnerable y humano el pasado jueves Santa Fe utilizó sus redes sociales para expresar su sentir en ese momento y dirigir un mensaje a su hijo en el que expresaba su amor y su añoranza por él a pesar de la emotividad de sus palabras y de lo vulnerable que se mostró con sus palabras los internautas no lo perdonaron y lo inundaron de malos comentarios respecto a sus decisiones de vida le reprochaban su ausencia y lo acusaron de involucrarse con otras personas además varios usuarios de las redes sociales sugirieron que Santa Fe Clan debería arreglar las cosas con Mayanazor argumentando que juntos podrían formar una hermosa familia y ofrecerle un hogar saludable a su hijo Luca pero lo que pocos esperaban es que el rapero contestara ante los comentarios de los internautas pues no tardó en responder a las opiniones recibidas a pesar de no haber tomado bien los comentarios dejó claro que siempre ha sido una persona responsable a pesar de la percepción pública se les hace bien fácil a ustedes porque no están en mis zapatos pero siempre me he hecho responsable de mi familia y de mi trabajo si por mi fuera aquí tuviera a mi lado a las personas que más quiero pero gracias por sus consejos buenos y malos no me puedo rendir a estas alturas escribió el rapero después de su respuesta sus seguidores aprovecharon la oportunidad para enviarle mensajes de aliento y aconsejarle que no diera importancia a las opiniones ajenas ya que solo él conoce la realidad de su vida la situación pone de manifiesto el desafío de la paternidad y como las decisiones personales pueden ser malinterpretadas y juzgadas en las redes sociales Santa Fe Clan en un acto de valentía compartió sus sentimientos pero también enfrentó las críticas con la esperanza de que sus seguidores comprendieran su situación personal la historia de Santa Fe Clan nos recuerda la importancia de no juzgar a las personas basándonos únicamente en fragmentos de información y como las redes sociales pueden magnificar las opiniones negativas como sociedad debemos recordar la empatía y la comprensión antes de formarnos juicios precipitados de alguien más pues no sabemos con lo que está lidiando recuerda que yo soy Juanpi y si quieres seguir viendo más notas como estas visita www.lamejor.com.mx www.lamejor.com.mx